Una mujer le cortó el pene a su expareja con un bisturí y casi lo mata. Ella alega que lo hizo porque estaba harta de sus abusos. Liliana Choi desde Perú nos cuenta más. Néstor Marón intenta reponerse del trauma en la camilla de un hospital de Tacna. Le contó a la policía que su expareja lo citó en una habitación de este hostal con el pretexto de pedirle dinero para el hijo que tienen en común. Pero ella le dio un jugo con un potente somnífero y ya sin capacidad de reacción le cortó parte del pene con un bisturí. Nosotros tenemos dos urologos que han intervenido rápidamente este paciente. La operación ha sido hacer correctivo justamente esta amputación. Es una amputación parcial de cuerpo cavernoso izquierdo. El hombre llegó por sus propios medios al hospital al despertar de su profundo sueño ensangrentado y con dolor. Su agresora, que no podía con el remordimiento, se entregó a la policía. La mujer le confesó a las autoridades que atacó a su expareja porque el hombre la golpeaba cada vez que ella le pedía dinero para el hijo de ambos. Dijo que quería obligarla a la fuerza a regresar con él. Por eso planificó la agresión. La situación de la víctima es estable, aunque los médicos aún no pueden garantizar qué pasará con su vida sexual después de la agresión. No solamente es el tratamiento con farmacológico que el paciente requiere, sino también que brinden un tratamiento emocional a través de nuestros especialistas como son los psicólogos y los psiquiatras. Y que va a estar probablemente hospitalizado unos cinco días. La agresora está detenida en la comisaría de Tacna. Si la víctima la denuncia, podría tener una condena de cuatro a ocho años de cárcel por delito de lesiones graves. En Perú, Liliana Choi, Telemundo. Y ahora la policía investiga si las acusaciones de la agresora son ciertas o no. Y si se confirma que era una víctima de abuso constantemente eso podría favorecerla en cierta forma durante el juicio, pero no necesariamente exonerarla. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...